¡Bienvenidos a ETHNOWS! En Xochimilco, en medio de sus canales, se encuentra una isla que se destaca por su macabra historia y por su aterrador paisaje. En esta ocasión les contaremos sobre el pasado de la famosa Isla de las Muñecas. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió en el lugar durante más de 25 años. La leyenda cuenta que en los años 50, Julián Santana encontró a una niña que se ahogó en uno de los canales que cruza la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre que vivía solo no pudo ayudarla. Desde entonces, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana. Al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentarlo. Al poco tiempo apareció una muñeca en el agua, la cual se decía que era de la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña, y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas, de todos los tipos y tamaños, para tranquilizar al fantasma de la niña. Después de eso, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas, abandonadas en los canales, las cuales empezaron a llenar por completo a la isla. Así, pasó de unas pocas a más de mil quinientas. Estas muñecas, al ser encontradas en los canales, se encuentran incompletas, sucias y deformadas, por el agua, por lo que todo el lugar tiene un aspecto temible. En el año 2001, Julián Santana, ya anciano, se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí, le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas, que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado, que pastaba por la zona. Pero cuando regresó con su tío, este yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Los que visitan la isla dicen haber visto a las muñecas moverse o sentirse observados. Hay personas que aseguran que el espíritu de la niña no se ha ido y vive en las muñecas. ¿Y tú? ¿Has visitado ese lugar? ¿Te atreverías a pasar la noche allí? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete, dale like y activa la campanita. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!